Imagínate vivir en Berlín, en los ochenta, la ciudad partida, y tú inmigras just by going to see your friends, y te metes en territorio ajeno, y para ti desconocido, o en el que hablan una lengua que no entiendes, es el alemán del oeste. Llegas allí y dices, pero este, este, no, este no, oeste, bueno, oeste o este, ¿no? Bueno, bueno, así, llegan dudando, ¿sabes? El este es el oeste, yo soy comunista, me voy a la cárcel, yo no, yo, vaya, yo también me voy a la cárcel, yo no, ¿eh? Otros, otros, intentas escaquearte, me dicen, a la cárcel, no hay manera de ser yo, o un yo, sin que te machaquen de alguna manera, y yo lo he visto y lo he vivido, y siempre que me han hecho daño, no ha sido porque soy yo, si fuera otro no me fastidiaría, pero eso de que eres tú y te hacen daño a ti, dices, ese es el colmo, ¿no? Ya bastante tengo con ser yo para que encima vengas a darme más de lo que no necesito, y de lo que mucha gente carece, eso de tocarle los cojones a alguien, pues hay gente que desearía tener cojones, y si se los tocas es que los tiene, celebre, celebre, dice la gente, hay que celebrar, que bien que estoy vivo, muchas gracias, sea todo, pero de verdad, de verdad, os juro de verdad, y que bien que tengo manos, de verdad, lo agradezco, lo agradezco, agradezco la vida, agradezco las manos, y los pies y el ombligo, gracias, gracias, no sé si es el señor, gracias, no sé si a la tierra, gracias, no sé si a las bestias, o al universo, o a quien sea, pero gracias, agradecido estoy, tengo pies, tengo manos, tengo ombligo, soy humano, no sé si fuera flor, me cogerían, me romperían, me usarían como regalo de Valentín, este San Valentín, hombre, quien fuera flor, dice alguien, quien fuera flor, sí, sí, pero, pss, 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 ah, sí, que pss, pss, eh, pues nosotros, mierda, mierda, ya, ya, vosotros, mierda, mierda, toda la vida nosotros, pss, pss, dijo el capitalismo. de repente algo pasó nadie recordó que era chacha nadie pudo contarlo chan chan pero pasó una movida de la hostia allí pasó la movida de la hostia chan llegamos allí chan chan vimos la movida chan de la hostia chan chan una movida de la hostia chan 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 y Y flipamos, tan tan tan, tan tan, flipamos, tan tan tan, flipamos, tan tan tan, flipamos, tan 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 tan, flipamos, 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 yo recuerdo cuando era niño que no hacía nada, porque no recuerdo nada, así que dudo que hiciera algo la verdad. Yo creo que era un niño muy tranquilo, de estos, que dormía y se despertó a los 15 años, así, que dijo, qué, hostia, que movida pago, hostia, yo ya me hago adolescente, tío, me hago adolescente, que estoy hasta los huevos de todos vosotros, as, y quisiera deciros, haz una cosa, oh, que se me ocurrió, ah, tengo, 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 tú no tienes nada.